yo aquí estoy hola como estamos me voy a hacer de leito yo aquí estoy reveras muy preocupado ya se reportó este fuego aquí a los simpáticos policías y a los bomberos pero ya que vivo a dos cuadras del búnker aquí en la delegación cuauhtémoc y que creen no vienen pero eso sí cuando hay redadas pero hasta las moscas nos caen así así nos caen y casualmente ahora no llegan que pasará con que no explote un coche pero bueno que pasará y además de todo nos llegó a cada casita lean esto es más yo voy a leer lo más importante lo que nos van a trazar quiero informarte que a través de la cámara de diputados para el año 2015 gestione 200 millones de pesos para la delegación cuauhtémoc o sea se que se van a atender con 200 millones y que con sé que ya no los avisaron porque según se van a crear centros culturales nuevas banquetas y mejoramiento de alumbrado ya pueden ver que por aquí donde ya vivo las lámparas dejaron de vivir se fue la luz se fue la luz lucecita donde estás y tiene más pero más de tres años que no hay luz y reitero vivo a tres cuadras del búnker y nunca hay luz que raro verdad y esos 200 millones a dónde van a parar para la luz del bolsillo que haya ya mi querido jose luis muñoz ahora ya por atrás el que no avanza verdad hay 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 espero que realmente por favor aunque se nos pongan lamparitas de vela porque aquí ya no hay luz en toda la delegación cuauhtémoc y no nos hagamos y tú bien sabes donde vivo ay 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 bueno esperemos que ahora si el que no transe no avance porque lo que más quiero es que tenga luz que se apague el fuego y que no nos transe hay tú queras aquí no te aparezcas y bueno ya me voy para tratar tratar qué poca bueno dejemos la duda para el 2015 y